Desde el corazón de Kodak, nacen criaturas llenas de color. Son los Color Kings de Kodak. Busca los sellos de los productos Kodak en promoción. Junta 10 puntos más 1.500 pesos y canjea tu Color King. Son lindos, tiernos y suaves. Son para quererlos. Coleccionalos. Color Kings de Kodak. ¡Gracias!